Buenas noches, ayer fui a la peluquería, le dije al peluquero que me cortara solamente las punticas y me rapó, me dejó calvo, calvo prácticamente, el señor estuvo en la misma peluquería, ¿cierto? Es que yo no sé cuál es la obsesión de los peluqueros por cortar más de lo que uno les pide, uno en esa peluquería parece novio retacando, la puntica nomás, la puntica, no, y ellos bajan, y lo frustrante que es estar ahí sentado frente al espejo, viendo cómo lentamente te van dejando más pelado que nalga de ciclista, y uno no es capaz de decirle pare, pare, señor pare, no, uno se queda callado con la esperanza de que él pare, no para, no para, y cuando termina le pone un espejito a uno detrás y uno es más idiota que uno dice, ay, está bien, y por dentro, no, ahora, que les toque un peluquero decente, que son la mayoría, pero hay peluqueros que son atreviditos, hay peluqueros, sobre todo para nosotros los hombres, hay peluqueros que se creen toreros, tocan rabo, cortan oreja, y uno, eh, está uno ahí sentado de hombre con los brazos sobre el descansabrazos, cuando de repente va sintiendo uno aquí en el codo, que le van arrimando la mercancía, uno se siente como Yepeto, porque al lado tiene a Pinocho aquí, y uno, eh, y empieza uno, empieza uno a mover el codito uno disimuladamente, y hay unos tan descarados que terminan a lo Matrix peluqueándolo a uno así, por Dios, y uno, eh, se creen empresas de encomiendas porque van mandando el paquete, eso es, eso es, y uno, la otra, a mí me tocó la otra vez, estaba ahí sentado, cuando empezó a restregarme ahí ese, el peluquero ahí, y me tocó pararlo, me tocó pararlo, pues no, al señor, no, o sea, no, 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 al peluquero, al peluquero, y me tocó, ey, socio, socio, pues mira, me estás ahí un tan, pues, y me dijo como, ay, deje de ser delicado, tiene que haber contacto, y yo, sí, pero yo vine a acompañar a mi esposa, está en la sala de espera, o sea, ¿por qué me tiene que...? Pero tengo que confesar que es divertido, para mí es divertido pasar una tarde en la peluquería, se entretiene uno, lee revistas, bueno, lee revistas no, ve fotos, porque no hay nada más viejo que revista de peluquería. El otro día estaba yo ahí sentado, y una viejita leyendo una revista de chismes, volteó y me miró, ¿Usted es el de Sábado Felices? Yo, sí, señora, yo soy el de Sábado Felices. ¿Usted sí me puede confirmar este chisme? ¿Es verdad que este muchacho ya salió del elenco de Sábado Felices, este pelado que ya es que no está? Yo soy Peter Albeiro. No, Alfonso Elisarazo. Y yo, señora, por Dios, señora. A mí me entretiene ver la gente que entra y sale de una peluquería. Me tocó ese día ver una viejita que fue a hacerse el pedicure. Tenía esa uña tan enterrada, tan enter... No, no, tocó traer un cura que hiciera una misa para sacarle los restos a esa uña y una cosa de ella. ¡Qué impresionante eso! Le daba la vuelta. No, 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 en serio. Me tocó ver una muchacha que entró con un niño, entró con un niño y dijo, buenas, para que me motilen el chiquito. Yo también hice esa cara. A mí me encanta, me encanta. De estar tanto, de hecho, de ir tanto a las peluquerías, ya me aprendí los nombres de los cortes y todo, de los cortes de pelo. Por ejemplo, Mariel. Ese corte se llama Uribe viendo pasar al papa. Con los crespos hechos, ¿sí me entienden? En la mitad, el maestro que está en la mitad. Ese corte se llama Viejito con Borojó. Todo parado, 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 parado. Y el de mi hermosa María Auxilio, que tiene así como un cachumbito así para el lado, ese se llama El Marihuanero. Sí, porque anda con El Cachito. No se duerma porque al que se duerma lo trasquilamos. Dios los bendiga.